Abrimos un nuevo bloque en el regreso de Canal 26 y ahora momento de información internacional que tiene que ver con Bangladesh. Sí, en este caso el canciller Santiago Cafiero inauguró la nueva embajada argentina en Bangladesh. Lo vemos. Muchas gracias por este recibimiento, muchas gracias a todas las autoridades de aquí de Bangladesh y a todo el pueblo de Bangladesh por hacer posible, en tiempo tan corto, poner en funcionamiento una vez más esta embajada. La Argentina fue de los primeros países en reconocer la independencia de Bangladesh y en el año 1974 se puso en funcionamiento la embajada aquí en Bangladesh. Lo hizo el general Perón. Estamos cumpliendo un deber moral, un deber ético y un deber histórico donde venimos a reabrir esta embajada los pueblos no olvidaron, el pueblo de Bangladesh no olvidó y puso ante los ojos del mundo un amor por nuestro país que venimos humildemente a recompensar. Venimos humildemente aquí a hacer un acto de justicia, a reabrir la embajada de la Argentina en Bangladesh para que este sea, a partir del día de hoy, un nuevo canal, un nuevo instrumento que una a nuestros pueblos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!